Que es fresco, es más barato y es fresco. ¿De dónde vienen? De La Ciretá. ¿Cómo encontraron los precios? Tienen unos precios, como la de las otras verdulerías, tienen unos precios. ¿Y qué producto eligen? ¿Verduras específicamente o carnes también, lácteos? Y carne y verduras es lo que más llaman. Sí, porque las cosas son... Está bastante accesible los precios y hay verduras frescas también, ¿no es cierto? Y te hacen precios, sí, por eso. ¿Desde dónde viene, señora? Yo soy de acá cerquita nomás, sí. ¿Y qué producto elige? ¿Verduras, lácteos, carnes? Verduras y por ahí carne también. ¿Ayuda un poco a hacer rendir más la economía y llegar más fácil a fin de mes? Bueno, tener estos espacios donde se consiguen productos más baratos, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí ayuda. La verdad que tienen buenos productos y precios accesibles. ¿Qué corte estás llevando hoy acá? No, hoy encontré un medio cordero que vamos a festejar el cumpleaños de una pariente, digamos. ¿Y cuánto le salió el medio cordero? Y está 260 el kilo. ¿Le parece económico? Y en otros lados está 300, 300 y monedita el kilo. Todo, todas verduras, todas verduras. De zapallo, mandioca, todo. ¿Y cuánto viene acá? Todos los fines de semana, todos los fines de semana. ¿De qué barrio es usted? De Chacra 92. Sí, porque es mucho más económico, mucho más económico y es buena calidad de productos. ¿A cuánto suelen venir? Una vez a la semana porque vivo acá cerca. ¿Y qué productos delige? Las naranjas para llevarlos, para hacer jugo y las verduras. En comparación a la despensa del barrio o del supermercado, esto ayuda mucho a ahorrar algo de dinero, ¿no? Sí, mucho, la verdad que sí, la verdad que conviene mucho más.